Hola, bienvenidos a Cómo Salir del Clóset. Hoy tenemos un video muy especial, muy pedido por todes ustedes, que es reaccionando a... Barceres. Sí, sí. Barceres. ¿Quién es Barceres, Sofí? Contanos. Me mataste. Voy a buscar mi ayuda a memoria. Es una pareja de mujeres de la telenovela Perdona Nuestros Pecados, que salió en el 2017 y 2018. En Chile. En Chile, sí. Voy a leerles un breve resumen. Bien, quiero decirles que todo esto es sorpresa de Sofía, porque yo no vi nada, no sé nada, ella buscó todo, así que nos va a contar. Bueno, podrías ayudarme, también está ahí la ayuda a memoria. Ayudame, yo desde el colegio no era buena hablando. Bueno, espérenme. Ambas se conocen cuando Bárbara llega al pueblo de Villa Ruiseñor, ¿sí? Más tarde, Bárbara entra a trabajar como maestra en la misma escuela que Mercedes, a la cual no la hizo gracia, ya que Bárbara es la esposa del nuevo comisario que metió a sus padres en la cárcel. A medida que va avanzando la historia, estas mujeres entablan una hermosa amistad que luego deviene en unos capítulos de sexo espectacular. ¿Está bien? Me encantó. Ok, listo. Maravilloso. Lo logré. Qué genial, ¿no? Bueno, vamos a ver las escenas entonces de Bárbara. Pero primero, antes de ver las escenas, ¡Suscríbanse al canal! Prendan la campanita para que te lleguen las notificaciones. Urgente, pero suscríbanse, dejen de joder. Se puso densa la reina, se puso densa la reina, ¿eh? Se enojó la ruina. Miedo. Bueno, suscríbanse al canal, toquenme la campanita, déjenos todos sus comentarios, los recomiéndanos más videos que nosotras les hacemos caso en casi todes. El video es todo. Muy importante. El video es todo. Todos. Ok, todos. Sí. Hoy está. Denle like al video antes de verlo. Denle like. Salió un segundo, te esperamos. Ponle like. Ponle like. Yo me estoy atando el pelo porque ya estoy preparada para calentar. Bueno, vamos a arrancar entonces. Están en el agua, Yaya. La tortera, ¿cuál es una cosa que? ¿Viste salió en la televisión de garrota en Chile? Muy bien. Encima es de época. Perdón, es de época. En los años 50 y 60, creo. Epa, hablan. Estas hablan. Me gusta que hablen. A mí me gusta que hablen. Ay, pareces vos cuando haces eso. Bueno, a ver, ¿qué le está pasando? Está, para mí, está como totalmente tomada por su familia una. Sí, por el padre. Sí, sí, sí. La otra parece que está casada. O sea, su padre es el preso y está preso por el marido de ella. Me parece que sí. Están las dos muy en conflicto. No me está funcionando esto. No funciona eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Ves? Está casada. ¿Viste? Él estaba casada. Bueno, a mí, ¿cuál me gusta, Valentina? Obviamente. Obviamente, es la que está hablando. ¿Cuál? ¿Cuál? La de Ojo Celeste. ¿Por qué me gustan las de Ojo Celeste? Porque te gustan las rubias de Ojo Celeste. Igual ella no es rubia, pero... Pero tiene tus ojitos. Ay, qué lindo. Les beso la nariz. Pero qué sexy. La mujer es tan... Sutil. Es tan sutil. Sí. Se limpió la nariz. Este yo también cuando salgo de la mamá. Ahora, no te da miedo como que son de época y que va a venir... A mí me da mucho miedo de aparezca. Alguien las va a ver. Me da un poco de nervios eso. Me da un poco de miedo que aparezca... Eso de torta vieja. El padre. Ah, mira, mira para todos lados. Se sacó la parte de arriba de la bikini. Esto está chequeado. Está chequeado y le bajó... Muy bien, Chile, mostrando las boobies. Bien. ¿Por esto salió en la televisión? Alguien que me... Escribanme abajo. ¿Salió en la televisión abierta chilena esto? Sí, sí, sí. Y parece que van a pedir un spin-off también de estas dos actrices. Pero tratemos de no escuchar mucho. Hablemos un poquito arriba para... Claro, porque nos lo van a borrar. Sí, sí, nos borran el día. Igual es maravilloso esto. Me está encantando. Le va a venir. No, baja mano. No la perdés. Tranquila, va a estar todo bien. Yo te voy a cuidar. Le dice. Es que es verdad. Una mujer te cuida. Me encanta. Me encanta, me encanta. Bueno, paren. Quiero decirles algo. Pero saben cómo hacerlo. Es la primera vez, me parece. ¿Y el padre? No, está preso. Me da miedo. Ah, está preso. Estamos seguras que está preso el padre. Sí, sí, está preso. Está preso. Es la primera vez de ella. ¿De las dos? Yo te voy a ayudar, le dice. Es la primera vez de las dos. Sí, qué lindo. Bueno. Va a estar juntas siempre. Dice que va a estar juntas siempre. ¿De qué año es esta novela? Alguien que... 2017, 2018. Lo dije al principio. Sí. Ay, por su favor. Qué maravilla. O sea, cómo amo estas producciones. Sí, qué bien, ¿eh? Me gusta que Chile se juegue así, ¿eh? No sé si salió... Debería salir, salió porque... No sé si salió. Sí, debe haber salido. Si no, cómo lo estamos... Qué bien. Las amo. Amamos a Mercedes. A Barcelona. Mercedes. Bárbara y Mercedes. Ahora, creo que Bárbara es el nombre de la actriz y Mercedes es el nombre de la actriz. ¿Me estás jodiendo? No, de los personajes. Creo que sí. No estoy segura, ¿eh? Perdón si me equivoco. Amigos de Chile. Huevón. Me parece que... No se enojen conmigo, ¿eh? Amigos del mundo. Amigos del mundo, estamos juntos... Hay mucha gente que me pide esto, ¿no? Qué bien esta escena. De vuelta, las espaldas. Ay, jadeo. Ay, jadeo femenino. No, esto es increíble. Igual... Está mostrando todo. Se ve todo. Está mostrando todo. Qué bien, ¿eh? Se ve todo. Ni siquiera la tela abierta no está le mostrando. No. Ni siquiera juliantina. En juliantina no mostraban pechos. No. Teta, pezón, no. En flosmín. En flosmín. Juliantina... Juliantina no, tampoco. No, juliantina... Menos que menos. Menos. Pero acá muy bien Chile, ¿eh? Muy bien. Qué es esta genialidad. Muy bien. Muy bien. Esto es una genialidad. Sí. Espectacular. Viene muy en la cabeza en parejas esta. Sí. Televisión chilena. Sí, Chile viene muy bien. Qué bien están. Sí. La verdad que están bárbaros. Igual cada vez que hablan... ¡Ay, te amo! Te digo que te amo. Igual ya nos pasamos del video, ¿eh? Te pobrecita, desesperada, claro. Acabaron juntas. Las amamos, acabaron juntas. Ay, está llorando. Me encanta esta pareja, ¿eh? Como yo. Me encanta esta pareja. Es llorona. ¿Eh? Vimos todo. Fue todo un tirón. La música me mata. Me chita y barra. Me encanta igual. Increíble. Se rejugaron, ¿eh? Sí. Y además, claro, siendo de época, igual se rejugaron. Se rejugaron, totalmente. En un país sudamericano. Vamos Chile. ¡Apa! Bien. La desesperación que tienen tremenda. Esta la vimos, creo. De vuelta a esta escena la vimos, ¿o no? Como que está mezclada. No sé, no me doy cuenta. No me doy cuenta. Es que la anterior no. No, la anterior no. Ok. Junte bien el material entonces. Igual les quiero decirte algo. Busqué las escenas son las más fuertes que había. O sea, es lo más fuerte. No, no. Estas no las fuertísimas. Estas no las fuertísimas. Sí, sí. Sí, sí. Lo vimos. Ah, sí, lo vimos? Bueno. Lo volvemos a ver. Lo volvemos a ver. Muy bien. Bueno. No, las amo. Son muy buenas. Ya está, está terminando ahí. Ella está imaginando todos sus momentos juntas. Ay, qué lindo. Me encantan. Me parecen súper jugados. Se la re bancan estas pibas. Este es como el primer beso me parece, ¿no? Parece, ¿no? Sí, me da como que están re duritas. Y duritas y todo. Tienen muy buena química. Están muy buenas. Muy buenas químicas, sí. Una iglesia. Dos tortas. Nunca puede salir mal eso. Necesita estar solo en un momento porque está confundida, dice. Se puede enterrar, la pobrecita. Le dice que quiere que pase de nuevo en la iglesia. Las tortas se besan. Y se están en todos los santos. Qué polémico que en Chile muestren esto, en la iglesia. Quiero que me escriban los chilenos, por favor, qué pasó cuando mostraron esta escena y salió al aire. Por favor, necesito saber qué pasó. ¿Habrá salido al aire esa escena? Es demasiado espectacular. Esa escena es demasiado espectacular. ¿Qué? Esa escena es demasiado espectacular, estoy diciendo. No puedo creer. ¿Habrá salido al aire eso? Por eso les digo, por favor, si saben de esa información, déjennos escrito porque es súper interesante, no puedo creer. Sí, nos mataron con esa escena, espectacular. La verdad que sí. Bueno, bueno, nada. La verdad hay un montón de escenas. Les recomendamos, vayan a ver Barcedez a YouTube. Es más, me dieron ganas, te confieso algo, de verla entera. Ah, y lo vamos a ver. Si tienen un link, por favor, déjamelo ahí abajo, que tengo ganas de verla entera, la serie. Está muy buena. Me dio eso, ganas de verla. Muy bien. Me encantó. Y ahora qué más. Estamos en dos un tres de vueltas. A Barcedez. ¿Eh? Vamos a ver. Todos tenemos un claset del cual salir, ¿no?